Bien, es importante mantener siempre los horarios regulares entre las comidas. Hay un montón de opciones que son rápidas y fáciles para llevar en nuestro botiquín nutricional, que serían estas opciones para cuando nos agarra hambre, y evitar incorporar sustancias que por ahí no son tan naturales y tan nutritivas. La fruta es una buena opción, tenemos que tener en cuenta que en el verano hay una gran variedad de frutas y verduras, y cada color diferente nos aporta vitaminas y minerales distintos, por lo cual es muy importante variar el consumo de las frutas que vayamos a incorporar. Estas pueden ser frutas frescas, pueden ser mediante la forma de algún licuado, que hoy en día podemos llevar conservadoras a la playa como para refrigerar este tipo de preparaciones, podemos llevar y realizar helados a partir de estas frutas, algún yogur que puede ser entero en el caso de los chicos, o puede ser descremado en el caso de la gente grande, y otra opción rápida y fácil puede llegar a ser los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, castañas de cajú, maní, son aceites esenciales que no tienen procesos industrializados, por ende no tienen sustancias aditivas que van a ser malas para la salud, y ayudan a regularizar además el colesterol, regulando el colesterol bueno, aumentándolo y disminuyendo lo que es el colesterol malo. ¡Gracias!